Saludos desde el estadio Alberto Chivo, Córdoba, donde finalizó el partido de los Diablos Rojos del Toluca, que arranca de buena manera. Mejor imposible no pudo ser para el conjunto que dirige Hernán Cristante. Cuatro goles a uno sobre la escuadra de los rojinegros del Atlas, un equipo tapatío que comenzó ganando, pero que después se cayó tras la expulsión del Macu Robles. De ahí levantó Toluca. A destacar muchas cosas importantes, el doblete de Erwin Trejo, la presencia de Auche, pues la oportunidad que tiene también Uribe para marcar Pablo Barrientos. En fin, creo que ha sido una tarde de redonda, aunque Hernán Cristante dice, tranquilos, vamos paso por paso. En cuanto al Atlas, el profe José Guadalupe Cruz, lamenta precisamente haber comenzado con un resultado negativo. Así hablaron los técnicos. Bien, obviamente es una motivación, lo que pasa es que no podemos desviarnos, el resultado no nos puede engañar. Sabemos que fue un partido distinto a lo habitual en situaciones, pero bien, empezar así es motivante, es refrescar el ánimo, saber que el trabajo que se está haciendo es bueno y que hoy el equipo, lo dije en la pretemporada, se nota muy competitivo, se nota con esas ganas de querer hacer algo. El fútbol tiene sus caprichos, ¿no? Hoy me parece que sus caprichos favorecieron a Toluca en cierta forma. Nos ha superado un rival que aprovechó perfectamente las condiciones, la expulsión ha sido determinante en el resultado final. Hasta antes de la expulsión el partido estaba trabado, parejo. Se ve evidentemente el resultado, no es el esperado, no es lo que pretendíamos, pero es una lección dura, es fuerte, de la cual nos vamos a recuperar y vamos a aprender. Por supuesto que Hernán Cristante destaca precisamente el buen comienzo, pero cuando se le cuestiona, esto es para ilusionar en un año tan importante como lo es el centenario del Toluca. Aquí las palabras de Cristante Mandarino. Toluca tiene mucho por qué festejar. Alcanzar el título es parte de lo que nos corresponde a los técnicos que nos toca estar, a los jugadores que les toca jugar, no por ser el centenario, lo dije el otro día y fui claro. Si nosotros buscamos el título porque es el centenario, somos unos mediocres, ni siquiera merecemos vestir la de Toluca. Vamos a buscar el título porque así somos. Por supuesto que parte importante de lo que ha sido este buen juego ha sido el funcionamiento y mucho tiene que ver que comiencen a acoplarse ya los refuerzos. También desde la tribuna, Rubén Zambuesa, analítico, le faltaba la libreta pluma roja negra para anotar. Esto dijo Cristante de su último refuerzo. Es un jugador inteligente dentro del campo de juego y afuera también, obviamente. Está muy metido, hemos hablado mucho. Es un jugador que interpreta a través de lo que está pasando qué hacer. Entonces, sí, esos jugadores terminan por ser importantes. Está viendo en qué puede aportar, en qué puede ayudar a alguien, en qué puede comentar. Eso es hacer equipo, eso es lo que me gusta. En cuanto a los jugadores se van tranquilos, pero saben que habrá que comenzar a trabajar más porque se vienen partidos difíciles, comenzando por el rival que es Las Águilas de la América, en el regreso de Los Diablos Rojos al Estadio Nemesio 10. Importante, un sabor muy agradable. Por ahí he tenido una semana un poco complicada, entonces contento y disfrutarlo con la familia ahorita. Pero bueno, siempre importante la contoneza que tuvimos adelante y sabemos que esto está empezando. Realmente podemos dar mucho más y esperamos que el equipo de esto sea un impulso para que sea un buen torneo. Tuvimos mucha paciencia, mucha tranquilidad y lo dimos vuelta. Cuando ya tuvimos el marcador a favor, creo que el equipo se comportó muy bien, tuvo la pelota, desgastó al rival, aprovechamos el hombre más que teníamos, así que hicimos muy buenas cosas. Será una semana importante y el equipo rojo seguramente trabajará pensando en lo que será el rival, el conjunto milloneta. Y históricamente regresarán después de un buen rato y ya dejando esta cancha del Chivo Córdoba a su casa, la casa de la otrora bombonera. Es un rival con mucha historia que respetamos, pero bueno, nosotros no tratamos de pensar en lo que son ellos, tratamos de pensar en lo que podemos hacer nosotros. Desde Toluca, México, soy Octavio Rivas, Deporte Nuestro Mundo.